Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. En este día quería pasar a saludarles y también por aquí aprovechando que mi esposo va a hacer una comida para las niñas. Este, pues dije que iba a grabar aprovechando eso para que ustedes puedan mirar que es lo que hoy va a preparar mi esposo. Ellas, mis niñas querían que les hiciera una jaiba como la que hacen en el buffet. Claro, siempre recordándoles que este canal pues no es un canal de recetas, pero pues nada más queriendo compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos aquí en la casa. Por aquí están los ingredientes que va a estar utilizando. Aquí está la jaiba, lo va a poner en capas. Ella puso la primera capa y aquí tiene dos varitas de apio que ya picó. Aquí está la crema mexicana que va a estar usando. Y aquí tiene el queso mozzarella, aquí tiene más jaiba porque lo va a hacer en capas. Y aquí está la mostaza, aquí va a vaciar la crema en el recipiente y esta crema la va a estar mixteando junto con la mostaza. Miren, aquí les estoy enseñando para que vean cómo es que la va a preparar. Solo va a estar usando la mitad de crema porque es chiquito el recipiente que va a estar usando para la jaiba. Entonces a esta crema le va a agregar poquita mostaza también. Son como dos cucharadas de mostaza las que está usando. Lo va a mixtear, que está bien mixteado para agregarlo a la jaiba. A mí me gusta mucho esta jaiba cuando íbamos al bufet. Yo siempre buscaba de esta jaiba porque sabe bien rica. Y la verdad yo no sé cómo prepararla, pero mi esposo él sí sabe cómo prepararla. Y por eso es que dijo que la iba a hacer porque las niñas tenían ganas de comer jaiba. Y ahorita yo le voy a ayudar a sacar las cosas del horno, de la estufa, porque lo va a meter ahí en el horno. Aquí tengo muchas formales. Ya está listo, nada más para después prenderlo cuando ya termine mi esposo por allá. Esta es la primera capa que lleva abajo de la jaiba. Enseguida le va a estar agregando el lapio. Y después le va a estar agregando la crema con la mostaza. Y después el queso. Y enseguida otra capa de jaiba. Bueno, si les estoy explicando paso por paso, solamente es por si ustedes también quieren hacer una receta como esta. O una comida pues como esta. Vean cómo es que se prepara. Le puso nada más un poquito de apio. Pero cada quien le puede poner a su gusto. Si les gusta mucho el apio, pues le pueden poner más. A mí en lo personal no me gusta mucho el apio. Este crudo no me gusta. Lo mejor cocinado sí me va a gustar. Pero a mi esposo sí le gusta el apio. Bueno, entonces así le puso él. Enseguida le va a estar agregando la crema. Ahora le va a agregar el queso. Y ya se me está antojando. Y eso que todavía no está lista. Esto es algo nuevo que aprender para mí porque como les digo que yo no sabía cómo se preparaba. Yo nada más la miraba en el buffet cuando íbamos y siempre comía de esto. Pero no tenía una idea de cómo se preparaba. Y mi esposo él sí. Él sí sabe cómo se prepara. Ahí quedó. Ahora le va a poner otra capa de jaiba. Yo no sabía que mi esposo tenía ese talento que sabía hacer comidas. Pero me dijo que él trabajaba en un restaurante y él hacía comidas. Entonces sabe hacer bastantes cosas. Pero ahora sí está poniendo en práctica lo que sabía hacer allá en el restaurante. Y las niñas bien felices porque su papi sabe hacer cosas diferentes. Yo sí sé hacer cosas pero no así pues cosas nada más como comidas que hacían en los ranchos. No cosas diferentes pues no. Como esto de la jaiba no sabía yo. Bueno y ahí quedó ya la capa de la jaiba. Solamente es dos capas. La de abajo y la de arriba. Porque solamente era un paquete de jaiba. Y solo esta bandeja chiquita. Enseguida le va a agregar otra capa de lapio. Vean nada más que bonito se miran los colores. El color de la jaiba, del lapio. A ver ahora enseguida sigue la crema. La crema hace que le dé sabor bien rico con la mostaza. A mí también la mostaza en lo personal no me gusta así directamente pura mostaza no. Pero ya cuando la preparo como con la mayonesa. Así da un sabor diferente. Y dice mi esposo que también con la crema da un sabor bien rico. Seguimos con lo último que es la capa de queso. Ya esta es la última capa que se va a quedar ya encima. Para que siente el cuerpo lo que recibe. Miren que bonita se mira esta bandeja. Así es como se mira antes de meterla en el horno. Ya después les voy a enseñar el siguiente paso. Ahora vamos a ponerlo en el horno a 350 grados. Después que esté cocinado les voy a enseñar cómo es que quedó. Ahora solo voy a esperar para poder disfrutar de esa jaiva que mi esposo preparó para nosotros. Y aprovechando que pasé a saludarlos pues también les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que miran mis videos. Que siempre pasan ahí por mi canal visitando y mirando los videos que subo. Poniendo sus comentarios, siempre dejando ahí unos comentarios muy bonitos, animando también para que siga subiendo más videos. No me acordaba que en el freezer había puesto una bebida de sábila con mango. Y ya está yo creo bien congelada. La voy a sacar. Esta bebida es de sábila con mango. Y la metí en el congelador y no me acordé que allá la tenía. Y ya está bien, no está bien congelada pero sí tiene hielito. Está bien rica esta bebida. A nosotros nos gusta comprar de estas bebidas. Que hay de sabor a coco, mango, granada y de pura sábila también. Pero esta de mango está bien rica. A mí me gusta mucho esta. Está bien dura. Se le hizo hielito aquí adentro. Y estas bebidas tienen como los pedacitos de la sábila por dentro. Cuando lo mastico se siente bien rico. Sabe bien bueno. También en la mañana tempranito como, ¿qué sería? Como a las 7 de la mañana. Puse a cocer frijoles. También ya tengo una olla de frijoles para comer. Hoy el clima aquí con nosotros está bien agradable, bien bonito. Aquí está el clima. Hace rato estábamos allá afuera como en la mañana. Ahí ponemos la silla abajo en esa sombra. Miren qué bonita se mira esa sombra ahí. Ahí ponemos las sillas, ponemos una mesa y a veces nos salimos allá afuera a comer. O estar ahí sentados afuera en las tardes. Tan siquiera lo bueno pues que tenemos aquí tan siquiera la yarda. Y no tenemos que estar siempre ahí adentro encerrados si nos enfadamos. Pues tan siquiera nos venimos aquí afuera a la yarda. Les voy a enseñar un poquito cómo van las ciruelas amarillas. Ya van creciendo, miren. Esta es ciruela amarilla, de la que crece así más grande y amarilla. Y sabe tan rica, bien dulce, que sabe esa ciruela. Ya está esta jaiva, miren cómo quedó. De la orilla el queso sí se alcanzó a dorar más, pero ya está. Y las niñas ya tienen mucha hambre, así es de que ya vamos a sacar esta jaiva para servirla. Aquí está, así quedó esta jaiva. Sí, mira que está rica. Ya aquí le serví su platito a Ceci de jaiva para que la pruebe a ver qué tal quedó. Prueban a hacer si la jaiva a ver qué tal le quedó esa jaiva a Pablo. Sí. La Rosy lo va a servir un poquito menos porque no sé. ¿Qué tal? ¿Está buena? Diferente. ¿Diferente? ¿Espera, está buena o no? Sí o no. ¿Sí? Un 10 le damos a papi. Un 10. Y ahora le voy a servir también yo poquita para probarla, a ver cómo quedó. Ya Ceci dice que ella sí le dio un 10 a su papi. Le voy a servir poquita porque yo quiero comer también frijolitos de los que cocí. Aquí está el mío y le voy a poner un poquito de salsa de esta. ¿Concigo lasaña? Sí, meño. No, es jaiva con queso, meño. Sírvete. Le voy a poner de esta salsa. Esa salsa sabe bien, bien rica también. A ver qué tal, a probar. Está bien buena. Aquí está meño también sirviéndose ya su plato de jaiva. Ya está.